Nos encontramos aquí en la comunidad de la Sabana del Zorro, de la parroquia Boquerón del municipio Maturín, acompañado por vecinos de esta comunidad que tiene más de mil habitantes. Nos dicen que tiene más de dos años con el problema del alumbrado público, que está totalmente a oscuras. La gente tiene que caminar, los vecinos, desde allá, desde la avenida principal del Zorro, hasta llegar aquí, de tal manera que en las tardes, cuando comienza a caer el día, son víctimas todos los días de atracos y son víctimas de robos en sus casas, porque esto se encuentra en total tiniebla. La exigencia que tiene la comunidad es que venga la gente de la alcaldía de Maturín, el llamado a la alcaldesa Ana Fuentes a que no solamente se aboque a alumbrar las principales avenidas del centro de la ciudad de Maturín. Tienen que meterse comunidad adentro, tienen que sentir la comunidad que son objeto de que el gobierno regional y municipal los está atendiendo. Radio Asamblea Nacional es noticia.